Todo ha comenzado en México, el primer elemental allí apareció Peter está con May en una exhibición, serás el nuevo Iron Man, le causaría un gran dolor Él se encuentra debatido entre su vida y su heroísmo, solo ha pedido un descanso, un tiempo para sí mismo El viaje escolar llegó, su traje no empacó, y ahora muy lejos de casa Peter buscará el amor Todo iba muy bien, iba de acuerdo al plan, este pan en Jane un collar fue a comprar El elemental de agua haría su aparición, y con la ayuda de Pete Misterio lo derrotó Un hombre de gran astucia, las noticias lo anuncian, todo el mundo ya lo mira, preguntándose quién es Ha sido un largo día, pero aún no acabaría, Nick Fury lo ha encontrado y se lo llevará con él En ese encuentro se conocen, trabajaría junto, más la decisión de Peter, fue uno rotundo Le mencionaría que le falta ser más héroe, pero el infirme en su idea salió al lugar sin detenerse Parece que el viaje de la amiga a plebesino, tomara un nuevo rumbo con diferente destino En privacidad decide abrir aquel regalo, Antonio Stark, su mentor, le dejaría su legado El problema se ha presentado, una foto le han tomado, se ha quebrado el asunto mal interpretado Ahora en el autobús él debía borrar la foto, como no sabía usar las gafas casi forma un alboroto Westing Beck va en busca del joven, él se siente entre la espada y la pared Pero tras una charla y un momento de empatía, el niño sentiría que no está solo en esta doble vida Mandar a todos a la ópera, ese sería el plan Él quería estar con Peter y él quería sentar Se escaparía la excusa de estar enfermo Debían prepararse para el enfrentamiento El elemental llegó, es momento de actuar Unidos nuestros héroes ejecutan el plan Va a encontrar todo, no están solos, se tienen el uno al otro Y ambos saben que nadie más los puede ayudar Todo se había complicado, había que dejarlo del metal Sus amigos en peligro se encuentran Y si el mono no tuyo, nadie te sospecharía Y a mi familia que la quiere, el misterio se sacrificaría El nuevo ocurrió, no quiere perder a otro El misterio está vivo, lo invita a beber un poco En el bar, Peter da con una epifanía Él no era el indicado y solamente era el guía Que debía encontrar al sucesor Ahora misterio se ha vuelto, el nuevo vengador Pero no, Quentin no es lo que parece Se revela a sí mismo como el engaño de un héroe Peter tuvo el valor de invitar a Andy a salir Todo fue tan hermoso hasta que lograron algo descubrir El reveló su identidad, volvía a apresurarse Pero qué diablos hizo, misterio es un farsante Mientras tanto Beck se está preparando ¿Acaso no lo ves? Los drones están volando Lo diré una vez, ya no quiero más errores Porque entonces la sangre de Peter estará en sus manos Notar lo que ha pasado, que lo han traicionado Así que debía ir con Nick para tenerlo al tanto Se lograría ver el disparo de una bala Y adivinen, todo era una trampa Miras, no me miras frente a ti, justo atrás Te hago subir y bajar, ya no puedes escapar Como con Stark fallarás, no vas a ganar Eres débil y crédulo, tus amigos morirán No pudo hacer nada, lo ha acorralado Hasta el punto de que un tren lo ha atropellado Te has muerto en prisión, está dolorido De amar y a Happy para que venga a su auxilio Se siente devastado, cometió un grave error Tony lo escogió pero él siente que se equivocó Happy lo ayuda a entender que aún puede ser mejor Él crea su traje justo como un día lo hizo su mentor Él está preparado, listo para la batalla Él se lanzó hacia los drones con su electro de la araña Ha logrado destruir los drones de aquel holograma Happy ayuda a sus amigos pa' que no les pase nada Tras una dura batalla, por fin se ven las caras Pero el hombre araña no consigue ni tocarlo Vídeo cierra sus ojos y confía en su pulsada Las ilusiones no son nada, consigue pararlo No voy a ejecutar el ataque a los drones a la ciudad Aquí pudimos ver a Beck en estado terminal Se ha acabado, logró salir en una fiesta Se encuentra con MJ y esta por fin lo besa Spider-Man ha vuelto, se columpia en la ciudad Junto a su nueva novia le espera agua espectacular Es asombroso como vuelan llenos de felicidad Bueno en J tal vez no, no se siente irá igual Todo le estaba saliendo bien, él fue el héroe Hasta ver en las batallas a Misterio otra vez Un holograma nuevo le hizo quedar como el malo Y para completar, sinergida arrevelado